Desde hace 20 años los socios del club Natasio Athletic Barceloneta reciben el nuevo año con un baño masivo en la playa de San Sebastián en Barcelona, España. Cerca de 700 participantes de todas las edades se bañaron en el mar Mediterráneo, alargando la fiesta del cambio de año en algunos casos disfrazados y siempre con muy buen sentido del humor. Un clima especialmente suave para esta época invernal favoreció la afluencia de valientes que entraron al mar sin temor al frío, aunque la temperatura del agua de poco más de 12 grados no invitaba a alargar mucho el chapuzón. Para recuperarse, litros de caldo de pollo estaban listos para que los valientes pudieran calentarse rápidamente el primer día de 2017. Con información e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.